Hola, bienvenidos a En Forma con Moni, en las mañanas con uno, segundo día de entrenamiento, ejercicios funcionales, aquí estamos intercalando en En Forma con Moni con hombres, con mujeres, con artistas, con celebridades, con cantantes, con actores, como es el caso de Julián, bienvenido Julián. Gracias, nuestro segundo día de entrenamiento, vamos con todo. ¿Cómo entrenas tú? ¿Qué clase de ejercicios haces habitualmente? A mí me toca entrenar un poco carga, con carga, con buen peso, por lo que mi contextura es delgada, para poder subir un poco, igual no quiero subir mucho, porque tú sabes que en nuestro trabajo ya lo llamarían solamente, no sé, hacer de escolta a uno, entonces no, la idea es mantenerse uno en forma, me gusta ser rayado, como literalmente dice acá Sócrates, y entreno fuerte, me alimento bien, y entreno muy, muy fuerte, como te vas dando cuenta, día tras día. ¿Qué vamos a hacer hoy en el segundo día, Sócrates? Vamos a hacer un trabajo de sentadilla, con la pierna levantada, trabajando el giro rotatorio, igual, trabajando el tren superior, tren inferior al mismo tiempo. Perfecto, ¿estamos listos? Claro que sí. Sí, estamos listos, suena, suena, suena ese ejercicio, suena raro, yo también, rotatorio, bueno. Vamos a ver, comenzamos de una vez en forma con Moni. Entonces, bajamos a 45 grados, y acá, levanto la pierna, siempre, ahora las piernas de los anchos de los hombros, y acá, boto el aire, vamos, vamos, siempre, apretando también el abdomen, saca la cola, la rovilla, no pueden pasar de los dedos del pie. Digo que personas que tengan problemas de rótula, deberían hacerlo a 35 grados. ¡Gracias! 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 Creo que nos fue, nos fue bien Uff, no, no, no No te sobreactúes, tampoco estuvo tan difícil Yo, mira, yo sigo peinada Sigo maquillada, ¿de qué te quejas? Porque yo lo hacía, yo bajaba un poquito más Tú estabas aquí como algo regular, ¿cierto? Ah, sí, me están diciendo que hice mal el ejercicio, ¿yo? No, no, no Ambos lo hicieron bien, ambos lo hicieron bien Primer día, más o menos Ya vamos en bien, eso es un gran avance Aquí contigo, Sócrates Bueno, pues ya saben, nos vemos con más en Forma Comón Y seguimos aquí entrenando con Julián Y con su entrenador, Sócrates